¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque bueno, he cargado hasta las trancas de café ¡Espera, compañero, compañero! ¡Me da miedo al compañero! ¡No, no! ¡Uf! Bueno, no vamos a hacer ya el perfect, pero madre mía ¡No me he muerto! ¡Madre mía, que no me lo creo! ¿Pero cómo lo he hecho y sigo vivo? ¿En serio? ¿Cómo lo he hecho y sigo vivo? Vamos a quitar esa minita de ahí Vale, ya tenemos bravo otra vez Me están buscando Me están buscando con mucho afán de cariño ¡Madre mía! ¡Racha de 7! ¡No me lo creo! ¡Uy! ¡Fallada, fallada, fallada! Pero esta no Vaya, no No fallado porque me la han quitado Vale, vale Ahí está otra vez Ahí está otra vez ¡Uy! Llego a acertarle a esa punta Vaya Pues la ha acertado el otro El compañero y demás Con un arma que ni siquiera le da para eso En teoría Está ahí, está ahí ¡Uf! Vale, ya está ahí Tenemos una sniper ahí Buscándonos Vale, está Esto empieza a nevar O a nevar la ventisca Ahí está Así que nos pillamos ese lateral A ver si por ahí la podemos liar a alguien Va a ser complicado ¡No! ¡Y! ¡Y! Vale, nos están viviendo por ese mismo lateral ¡Madre mía! ¡7-1! No está mal Nada mal ¡Uy! ¿Por qué la ha cagado? ¡Ada! ¡Vendetta! Me parece Oigo pasos ¡Ah, no, no! ¡Uf! Pensaba que la cagaba A esa por ahí Aunque sea para despistarlos ¡Uy! Vale ¡Qué estrés! ¡Qué estrés! Van a entrar otra vez Van a entrar otra vez Me siento presionado ¡Ah, no! Es un aliado ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vale, hemos perdido alfa Da igual Tenemos B y tenemos C No es bien por esa la U Me parece raro Me parece muy raro Que no nos estén entrando A ver, ya me parece a mí ¡Uh! Venga, la última bala La última bala No tengo ni ganaditas ¡Mierda! ¡Eh! A mi compañero no, chaval Vale, ¿por dónde viene gente? Venga, ojos abiertos Ojos abiertos ¡Uh! Los tuve más abiertos que él Por suerte para mí ¡Madre mía! Esto es un festival de los saltos ¡Uh! ¡Madre mía! Aún sin apuntar Aún es un escope de esos ¡Mamma mía! ¡Mamma! Vale, ahora sí que nos la están jugando Estamos en territorio En el mismo apelo Muy bien, vale Perdemos B y C Venga Un aplauso para nosotros Y yo te la matan ¡Mamma mía! Que nos van a recuperar No puede ser No puede ser esto, hombre Vale, tenemos que subir para arriba No conectarnos aquí abajo ¡Mierda! Nos vienen por aquí Nos vienen por aquí ¡No! Mete eso, please Please ¡Pum! ¡Uh! Ni siquiera Ya hemos empezado a matar ¡Mierdao! ¡No! ¡No! Vale Tenemos que darnos prisa Chicos ¡Madre mía! ¡Ay! Cuando ha fallado Suerte el compañero ¡Ay! ¡Mierda! 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 ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero comas! ¡No! ¡A ver! ¡Me apuntes mejor! ¡Hechos! ¡Madre mía! Por abajo Me he ancorado por abajo ¡Uff! ¡Venga, venga, venga! ¡A ponerse las pilas! ¡Ulle! ¡Gracias al Poisco! ¡O al Pozky! ¡Como sea! ¡Gracias! ¡Te va a caer salvo al culete! Y encima rima ¡Toma ya que viene! ¡Ah! ¡Se ve más chulo que uno de chulo! ¡Te me pongo aquí en medio! ¡Haba! 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 ¡No quiero moír demasiado! ¡A ver! ¡Estamos cayendo Charlie! ¡Un momento! ¿No hay nadie en toda la partida que se ha venido aquí arriba? ¿De verdad? ¿En este mapa hay nadie que se ha venido hasta arriba? ¡Buah! ¡Pues aquí me hacen collo! ¿Sabes? ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Había de tal y pico ese ahí! ¡Hula! ¡Ahora! ¡Pues madre mía! ¡Pues madre mía! ¡Pero cómo me estoy ganando tanto! ¡Mira que tengo un puesto privilegiado de disparo! ¡Habén tío! ¡Oh! ¡Vale! ¡No es mi día! ¡Está claro! ¡No está claro! ¡Pues bueno! ¡Ahora de premio de consolación ganaremos! ¡Bueno! ¡Y me matan! ¡Como no! ¡Antes de acabar las partidas! ¡Y ahí Santiago se pone primero! ¡Madre mía! ¡Qué bien lo ha hecho! ¡Tío! ¡Ahí! ¡Ahí dándoles bien! ¡A ver! ¡No! ¡Que vamos a perder bravo! ¡Que vamos a perder bravo! A ver, a ver, que no perdamos bravo Vale Y vamos a ese Así lo recuperamos bravo ¡Venga! Se halla la guinda ¡Uy! ¡Diantres! Estuve ahí lento reflejo ¡Como no! ¡El último ha morido! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Pero buena partida! ¡Madre mía! ¡Santiago primero! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Buenas! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Qué partidote! ¡Madre mía! ¡Ahí Santiago! ¡Ahí arriba! ¡Arriba! ¡Ya iré segundo hoy! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡El bosque! ¡El bosque! ¡Está bien! ¡Madre mía! ¡Cómo me ha librado aquel! ¡Pfff! ¡De qué me ha ido! ¡Me ha salvado el culete! ¡Pero de una buena! ¡En fin chicos! Espero que os haya gustado Si así poned en los comentarios Like Os podéis suscribir Que es gratis Y nos vemos en el próximo ¡Chao! ¡Chao!